¡No puedo dormir! ¡Ah! ¡Qué sospechoso! ¡Siguemos al fondo de esto! ¡Ah! Solo es Don Calapello haciendo su torpe inventario. Apuesto que alguien más está trabando algo. ¡Rinaldo! ¿Con quién habla en medio de la noche? ¡Ah! Solo es Reinalda. ¿A quién tiene Chancita ahí? ¡Ah! Solo está vestiendo a su...